¡Tarán! ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a mi canal, el único sabor con Ceci. Hoy, ¿qué les traigo? Miren, hoy tengo un secretito bien bueno, de ahí de mi baúl que lo saqué, un secreto muy bueno de qué vamos a hacer con esto. Uy, yo creo que viendo los coreanos esto, ya saben que si yo le pregunto a 10 coreanos, ¿te gusta esta comida? Los 10 van a contestar que sí les gusta, desde niños, chicos, chiquititos, grandes, grandotes y hasta adultos mayores les encanta esta comida. Esta comida se llama Chada Mew, es una comida deliciosa con fideo, como pueden ver aquí, con un fideo que venden así en este paquete, miren. Así que si van a una tienda coreana, búsquenlo, así está. Entonces vamos a cocinar esta comida deliciosa que les encanta, como a los 10 coreanos que le pregunten van a decirles que sí les encanta esta comida. Así que hoy vamos a hacer esta comida porque está medio nubladito acá al día y esto con este fideo, se van a chupar los dedos y se acompaña con quincho. Ahorita les voy a mostrar con lo que se acompaña. Miren, les voy a dar de una vez los ingredientes bien fácil. Es esta pasta que necesitamos y también esta y también necesitamos este. ¿Qué es esto? Este es como una harina, tipo harina. Está hecha a base de frijol, frijol negro. Entonces por eso tiene un sabor así, un sabor como algo quemadito, algo dulcecito, sabe delicioso. Van a ver que si se atreven a cocinar esta sopa, esta pasta les va a encantar mucho. Vamos a ocupar esta también, ahorita le voy a decir las cantidades cuando lo vayamos preparando. Vamos a necesitar poquita carne de cerdo y ahorita la voy a partir en pedacitos más chiquititos. Aquí es como medio kilo, un poquito más de medio kilo, pero le voy a poner menos. Como medio kilo más o menos para esta cantidad que voy a hacer, va a ser medio kilo. ¿Ok? Y de verduras también vamos a necesitar, ¿qué vamos a necesitar? Dos papas. La papita siempre está en mi cocina. Dos papitas, una zanahoria. Muchos no le ponen zanahoria, esta ocasión yo le voy a poner zanahoria, solamente una porque le da un toque dulcecito y de esta manera que yo lo he preparado, créanme que sale bien rico. Y le voy a poner una calabacita también, esta es una calabacita siempre grandecita. Para esto sí necesito dos cebollas grandes, dos cebollas grandes que vamos a necesitar, un poquitín de aceite y agua. Y es todo lo que vamos a necesitar. Así que paso por paso les voy a enseñar cómo lo vamos a ir preparando para que les quede así de rechupete. Así que vénganse amigos, vamos a cocinar suertudisísimos. El día de hoy vengo con energía para cocinar bien delicioso esta comida coreana. Así que vénganse, vámonos juntos. Bueno, ya puse aquí una ollita con aceite, miren con poquito aceite, no mucho porque la carne va a soltar. Lo primero que vamos a hacer es freír nuestra carne. Un poquito, no mucho. Ahorita les muestro cómo debe de estar y después de eso le vamos a agregar toda la abertura. Bueno, aquí puse ocho cucharaditas del polvito de frijol, miren. Y lo primero que vamos a hacer es le vamos a poner agüita para ponerlo a hidratar un poquito, más o menos como media tacita de agua. Y lo vamos a mover así. Y esto lo aprendí de un chef coreano. ¿Qué hace este chef? Ahorita les voy a mostrar este paso. Primero lo deshacemos bien, ya que está bien deshacido, mientras se nos está dorando la carnita. ¿Qué vamos a hacer? Ay, huele bien rico, miren. Hay que deshacerle todos los grumitos y después de eso vamos a ponerlo aquí, miren, a dorar. Bueno, miren, ya casi nuestra carne ya no se ve tan roja, entonces ahora es tiempo de ponerle la zanahoria. La zanahoria y la cebolla para freír esta verdura. Y ahorita que se zancoche un poquito le vamos a poner toda la demás verdura, porque la papa y la calabaza pues son las que duran menos, ¿verdad? Entonces vamos a freír eso. Así. Y aquí mientras, miren, este es uno de los secretos que mire de este chef coreano. ¿Saben qué es esto? Es manteca de cerdo. Le puse una cucharada de las grandes, una cucharada grande más o menos así, de manteca, la puse a derritir ahí. Y aquí viene, este es el secreto de ese chef que dice que este chado mion sale rico y yo lo hice y de verdad, sí, le da un sabor diferente, miren. Lo vamos a freír. Aquí. Lo vamos a freír este. Uy, van a ver, qué rico nos va a quedar esto. Ok, y miren, otro secreto que mire también que me dijo, que dijo ese chef es ponerle una cucharadita de azúcar para que salga menos amargoso. Miren qué bonito se está poniendo. Y no saben qué olor tan rico. Bueno, miren, ya un poquito se enfrió la cebolla. Ahora ya vamos a ponerle la papa. Le ponemos la papa para freírla también. Aquí, miren. Vamos a moverle para que se vaya para abajo porque ese también dura un poquitito más que la calabacita. Dejamos que se fría esa un ratito y arriba le agregamos la calabacita. Así de fácil, así de sencillo, miren. Y este ya estuvo, miren. Ya estuvo frito, maestro. Estrochada. Así que miren, aquí lo vamos a dejar un ratito aquí. Mientras está la verdura, se lo vamos a agregar ahí. Miren, ya que está así, ya le sofreímos un poquitito la verdura. Ya está listo para ponerle el agua. Y aquí le vamos a poner cuánta agua. Aproximadamente como un litro, un litro y medio le voy a poner yo a esta, a esta ollita. Miren, casi en cuanto se tapa toda la verdura, así. Si les gusta un poquito más, yo lo voy a hacer un poquito espesito. Si les gusta más ralito, pues le ponen más agua. Pero así va a salir más rico, miren. Más o menos así. Y lo vamos a dejar para que se cueza la verdura toda aproximadamente como 10 minutos. Ya que está bien cocidita la zanahoria y todo, entonces le vamos a agregar nuestra salsita. Ok, miren, ya estuvo listo. Nuestra verdura, la papa, ya está blandita. Y la calabaza, ver la zanahoria, también ya está lista. Ok, entonces ahora le vamos a ir agregando la pasta. Hay que estarle moviendo aproximadamente como unos 5 minutos para que se vaya deshaciendo todo. Así, al pasito le vamos a ir moviendo y así va a ir espesando poco a poquito. Mire qué rico, qué deliciosa se está mirando esto. Sí, uy, ya me imagino. Todos los que están viendo esto van a decir, ay, yo quiero. Mmm, huele rico. Ay, 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 quisiera que ustedes olieran esto. Ahorita les voy a mandar un poquito de olorcito para allá con ustedes para que puedan oler y se atrevan a cocinar esta comida tan deliciosa. A mis hijos les encanta, les encanta esto de verdad. Disfrutan. Ay, cuando huele el olor, mamá, ¿qué es? Ya sé que estás cocinando y quieren bajar rápido a comer esto. Miren, y así por 5 minutitos va a estar aquí hirviendo. Mientras este hierve, y ya tengo en esta olla, puse aproximadamente 2 litros y medio de agua y esa va a ser para cocer nuestra pasta. Y para esta pasta, miren, siempre es importante que compre esta que diga Udon. ¿Por qué? Porque esta es mucho mejor, sale mucho más, hay muchos tipos de pasta, pero cuando dice así Udon es más grueso y es mucho más sabroso. Yo les recomiendo que si van a usar esta pasta, compren así que diga Udon. Bueno, ahora tocó sacar nuestro fideo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, hay que abrirlo y lo vamos poniendo así para que no se vaya a pegar, para que no se vaya a pegar ahorita que lo pongamos a hervir con el agua. Este se hierve más o menos de 7 a 8 minutos y hay que estarlo moviendo. Ahorita les voy a mostrar cómo. Miren, así lo despegamos todo para que no se pegue. Ahora ya que está el agua, vamos a ir poniéndolo así para que se vaya cociendo. Pues de 7 a 8 minutitos ya va a estar listo. Después de que esté listo, lo vamos a enjuagar bien con agua fría y lo vamos a mover así, miren, un poquito. Un poquito, un pasito así para que se esté. Después de 8 minutos, miren, ya, vamos a sacar nuestro fideo y le vamos a poner agua fría. Y vamos a estarla moviendo así. Listo, miren, ya estuvo nuestro fideo. Miren qué bonito quedó. Bien rico, miren. Ahora vamos a ver cómo se sirve. Miren, hay dos opciones de esta comida. Este mismo que hicimos, podemos usarlo no solamente en fideo. Si no encuentran este fideo, miren, ay, qué rico, miren, qué ricura. Bien delicioso. Así, miren. Y así queda nuestro chadam. Y hay otro, miren, aquí tengo arroz. Si ustedes no tienen, si no tienen el fideo, entonces podemos ponerle este. Y este se llama chadam pa con arroz. También sale rico, pero pues les aseguro que con el fideo va a salir más delicioso. Listo, ya estuvo, miren. ¿No se les antoja? Ay, qué delicioso. ¿Quieren oler poquito? A ver, a ver, ahí les va un poquito para que huelan. El olor, bien rico. ¿Quieren poquito también? También les voy a dar poquito ahorita para que prueben y se animen a cocinar esta rica comida con sus hijos, que sé que les va a encantar. Mis hijos ya están desesperados por comer este chadam mion tan rico, así que ahorita les vamos a dar, miren, vamos a ver, qué tal salió esto. Con razón a los coreanos. Mmm, delicioso. Mmm. Si sale mejor con fideo. Pero como les dije, miren, también lo pueden hacer con arroz. Chadam pa, también sale delicioso. Mmm, pero mi favorito es este. Sale muy delicioso. Así que, mmm. Para chuparme los dedos. Ay, vénganse a comer esto. Cocínenlo en su casa y verán que sé que lo van a disfrutar, que van a, sus hijos van a decir, mamá, esa comida la adoro, la vamos a querer siempre. Así ustedes también, así que, gracias a todos por ver los videos. Espero que les hagan en mucha utilidad y que todos los hijos, todo mi corazón, les hagan muchas gracias. 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 Adiós.